Si las noches y los días me parecen muy pequeños si mis besos vida mía los recuerdas en tus sueños y es que estás enamorada, es que estás enamorada, es que estás enamorada como yo Si las luces de la calle las confundes con estrellas y si te pido detalles siempre inventas cosas bellas Si de pronto te te antoja recordar algún poema Si la lluvia no te moja o si la lumbre no te quiema Es que estás enamorada, es que estás enamorada como yo Si la lluvia no te moja o si la lumbre no te quiema Es que estás enamorada, es que estás enamorada como yo